Bueno, llegamos al segundo juego y al final Y vos, yo licenciado en la Administración de Empresas Imagino que en la escuela, ¿cómo te iba? Bien, normal ¿Eras de los que, con un 6 raspando o 8 para arriba? No, había materias en que era raspando y otras que era bien Perfecto, acá pone Javier, 14, te pone que era fino Y te pregunto, bueno, había materias y materias Pero siempre llegabas sabiendo, no era que esperabas a que te tiren un centro No lo esperabas a Mauro Rosales No, de vez en cuando había que esperar un centro Ah, bueno, esperabas a Mauro Rosales Entonces llegó la hora del mini parcial Julián, llegó la hora del mini parcial El mini parcial consiste en 5 preguntas Esas 5 preguntas son 5 categorías Yo te las voy a decir, tienen opciones Así que, hay una particularidad Esas 5 preguntas, cada una vale 1.5 para llegar al 10 Una de esas va a valer 4 puntos Vos me vas a decir, ¿cuál querés que valga 4 puntos? Yo te voy a decir las categorías, todas tienen opciones Y vos me vas a decir, ¿cuál querés que valga 4 puntos? ¿Está bien? Perfecto La primera es distancia La segunda es colombianos La tercera es banderas La cuarta, alcohol Y la 5 la julilogía ¿Cuál querés que valga 5 puntos? 4 puntos La julilogía Perfecto, perfecto Bueno, estratégico Vamos con la primera Distancia Tenés opciones, acordate Y a ver si ahí te soplan algo Vamos con la primera ¿Cuántos kilómetros separan a Cali de Rosario? Opción A 6162 Opción B 6248 Opción C 6374 6374 Tenemos 6162 6248 Y 6374 ¿Qué dice Julián Máquez? 3374 Incorrecto Julián Está bien Está bien Está bien Eran 6162 kilómetros Separan a Cali de Rosario Vas por el 8 Es una buena nota Administración licenciada Administración de Empresas Así que Va por el 8 Vamos a la segunda Pregunta que es colombiano La pregunta es así ¿En qué equipo de futbol argentino Juega el colombiano Jorge Zules Caicedo? Opción A Unión Opción B Colón Opción C Central Córdoba de Rosario Central Córdoba Unión Colón o Central Córdoba Central Córdoba Incorrecto Incorrecto Julián Juega en Unión Juega en Unión Está bien Vas por el 7 Estás por el 7 Tranquilo Vamos por el 7 Vamos a banderas Licenciado en Administración de Empresas Vamos a banderas ¿Cuántos colores tienen en común Las banderas de Colombia Y Guayana Francesa? Opción A 1 Opción B 2 Opción C 3 1 1 2 ¿2 o 3 1 1 ¿Seguro? No seguro Pero Incorrecto 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 Eran 2 Son el rojo y el amarillo Está bien Tranquilo Todavía El 7 Bueno estás ahí Todavía tenés el 5.50 Así que Vamos con la 4 Que es el alcohol Y dice así ¿Cuál de estas no es una marca de aguardiente? Bebida tradicional colombiana Opción A Antioquenia Opción B Tapa roja Opción C Sierra de los padres Sierra de los padres Correcto Correcto Perfecto 1.5 Y no es antioqueña Sino antioqueño Antioqueño Bueno Antioqueño Es verdad Antioqueña Tenés razón 1.5 Para Julián Vázquez Está bien Y vamos con la de 4 Que podés terminar Con una buena nota Con un 5.50 Está bien Estás ahí raspando Te falta Mauro Rosales Que te tira el centro a la cabeza Y la Juliología Dice así América de Cali Equipo en el cual Te consagraste campeón Tuvo un paso largo Y complicado Por el descenso colombiano Que fuiste vos manager Y volvió a la primera En el año 2016 ¿Qué día volvió A primera división? ¿Qué día fue? Opción A 26 de noviembre Te doy opciones Sin opciones Te podemos sumar Puedes llegar al 6 ¿Querés opciones o no querés opciones? Opciones Opciones 26 de noviembre 27 de noviembre O 28 de noviembre ¿Me puedes decir qué día? Ahí puedes decir que te están soplando algo Te están soplando algo No sé No Estoy solo No, no Por el chat 27 Correcto Correcto ¿Ibas a decir 27? ¿Ibas a decir 27? Sí, claro Bueno, sí El 27 de noviembre fue el ascenso de América del Cali En el año 2016 Así que terminaste con un 5.50 Es una buena nota Te faltó alguien para tirar del centro Un riquelme O faltan las preguntas Para poder Otras preguntas Para subir A la 6 Bueno Bueno La vamos a dejar La vamos a ver Si Si podemos tener una pregunta más Mientras Si Manu la pregunta Si Manu pone la pregunta Que es el productor Acá en el chat Yo te hago la pregunta Para poder llegar al 6 Te pregunto Bueno Ahora sí Damos por finalizada La charla La nota ¿Cómo salió El clásico rosarino En tu época Newels? Uno quedaron 1-1 Y el otro Salió 0-0 Correcto Correcto Bueno Entonces Perfecto Perfecto Entonces queda con el 6 Julián Vázquez Salió 0-0 Salió 0-0 Salió 0-0 Salió 0-0 Salió 0-0 Salió 0-0 Salió 0-0